pero estamos hablando de confesar y esta parte que leímos que vamos a leer del 9 y del 10 vas a ver que confesar es tan importante los ladrones confiesan tenía la palabra en la boca confesar es decir decir, expresar de acuerdo expresar algo que tú estás de acuerdo lee conmigo Lucas 23, 39, 43 y disfrútalo y ve y trata de buscar ahí quién fue el que confesó y quién fue el que blasfemó uno de los criminales colgados junto a él se burló así que eres el Mesías demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también ok, ahí está confesando él no está blasfemando ¿por qué? porque este está diciendo demuéstralo salvándote a ti mismo ese es el demonio te iba a decir yo sé el ladrón de la izquierda el ladrón de la izquierda el demonio de la izquierda te iba a decir el ladrón de la izquierda ahí está blasfemando luego pero el otro criminal dice el 40 pero el otro criminal protestó ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte ok ese es el otro ladrón bueno ex ladrón ok porque una cosa es ser ladrón otra cosa es ser ex ladrón ya ok porque ahí estaba a punto a punto todavía no lo había perdonado porque no había confesado el otro había rechazado había blasfemado este va a confesar ahorita no es no es ni ladrón pero tampoco es salvo todavía ajá vamos nosotros merecemos morir por nuestros crímenes pero este hombre no ha hecho nada malo ok fíjense que ahí lo que está haciendo el ladrón de la derecha es lo que dice en las bienaventuranzas está siendo bienaventurado los pobres en espíritu porque él está confesando que él es el culpable yo soy pecador está diciendo soy pobre en espíritu yo soy el que merezco morir él no merece morir está confesándolo continúa luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ok ahí está confesando ahí ahí con esa frase lo que está diciendo Señor yo te entrego mi vida está diciendo sé mi salvador eso está diciendo sé mi Señor le dice y que le contesta Jesús te aseguro que hoy Jesús le está respondiendo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso bien confesó primero cuando él reconoce su pecado creyó en Jesús y desde antes creyó porque cuando cuando reprendió al demonio de la izquierda quiero decir siempre me va quiero decir al ladrón de la izquierda cuando cuando reprendió al ladrón de la izquierda perdónen el ladrón de la izquierda cuando lo reprendió ya estaba creyendo pues porque verdad estaba en acción el creer luego lo confesó creó en su corazón y luego lo así como nosotros hermanos creyó en su corazón y luego lo confesó nosotros venimos a Cristo todos los que estamos en este cuarto recibimos a Cristo ahora hay que confesarlo confesarlo viviendo como Cristo llegar a ser como Cristo en nuestras acciones si creemos y lo que creemos lo vamos a demostrar Dios envió la solución Jesús hizo la obra nosotros llevemos el mensaje entonces punto dos para que algunos perdón para que alguien confiese a Jesús como Señor necesita oír la palabra ese ladrón de la derecha tenía Jesús enfrente escuchaba lo que Jesús decía Jesús estaba diciendo las palabras perdónalo porque no saben lo que hacen consumado esto bien no lo había escuchado me imagino porque esa fue la última palabra vio como Jesús estaba actuando en la cruz estaba realizando siete puntos como yo una vez prediqué siete puntos en la última predica de Jesús a punto de morir como Jesús muriendo con los clavos traspasado en sus manos con la lanza en su costado se atreve todavía el Señor con el sufrimiento a decir a pedir por su mamá Juan encárgate de mi mamá le dice y muriendo increíble perdona a toda esta gente porque no saben lo que están haciendo comienza el Señor Jesús a predicar predicó todo eso y eso ladrón lo estaba viendo lo estaba escuchando la palabra estaba en su boca y él lo confesó ¿cuál mensaje confesó? ¿cuál mensaje debemos de confesar? ¿cuál mensaje debe confesar la gente cuando nosotros le llevamos la palabra? el punto dos dijo que para que alguien confiese en Jesús tiene que escuchar la palabra nosotros tenemos que llevársela llevémosela ¿qué mensaje ellos van a confesar? como ladrón confesó esa frase impresionante aquí están Romanos 19 leámoslo si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo esa es la confesión ellos van a decir yo creo que Jesús murió por mí y que Él resucitó por mí lo recibo como mi Señor y mi Salvador eso es confesar esa es la palabra que nosotros vamos a escuchar cuando le prediquemos a la gente pero nosotros tenemos que ponerle la palabra en la boca cuando le recitemos las citas bíblicas se las vamos a estar colocando en la boca los vamos a poner ante la espada de la pared porque si ellos no la expresan los vamos a estar condenando van a ser condenados impresionante vamos a dar la salvación la salvación ante ellos va a estar en su boca la van a oír la tienen que expresar la van a oír luego la van a creer luego la van a confesar si tú la oyes y la crees pero de labios no la confiesas pero si tú la oyes y la crees de corazón de verdad como Pedro como como el ladrón de la derecha lo vas a confesar porque el primero lo creyó reprendió al ladrón de la izquierda luego le pidió a Jesucristo lo confesó amén gloria a Dios frente a seres espirituales Jesús promete confesar que somos sus hijos si nosotros les confesamos a Él que es nuestro Señor léelo conmigo pues ahí está Mateo 10 32 y 33 todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra ¿qué significa eso? confesar decir todo el que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi papá en el cielo pero al que me niegue aquí en la tierra también yo lo voy a negar delante de mi papá en el cielo punto el que el que tenga vergüenza de mí pues yo también voy a tener vergüenza de él cuando venga el final el fin del mundo dijo el Señor eso es lo que está diciendo y sabe quién lo está diciendo Jesucristo la palabra contraria a confesar adivinen cuál es negar negar es la palabra contraria a confesar como Pedro Pedro se arrepintió fíjense que alguien voy a contarles un chiste alguien lo dijo pero no es no es un mal chiste yo mal chiste jamás 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 y sobre todo cuando se abre la Biblia Dios me guarde es bien delicado sí pero algunos han dicho algunos predicadores de que Pedro negó a Jesucristo después se arrepintió verdad él fue salvo pero dicen que él lo negó porque sanó a la suegra porque Jesús sanó a la suegra de Pedro entonces después dice que lo negó pero eso es mentiras eso no fue así pero algunos se atreven a decir eso yo menciono lo que dijeron pero eso no es así ok estoy bien serio eso no fue así de hecho cuando Jesús fue negado por Pedro Jesús lo encaró más adelante cuando él está con su cuerpo nuevo y resucitó te acuerdas cuando le pregunta Pedro ¿me amas? y Pedro decía sí señor te quiero Pedro ¿me amas? segunda vez sí señor te quiero tercera vez Pedro ¿me quieres? sí señor y ya comenzó a llorar Pedro te quiero porque se dio cuenta que Jesús le estaba diciendo que realmente Pedro no lo amaba sacrificialmente sino que lo amaba no como Jesús lo amaba a él porque el primero le preguntaba ¿me amas? ¿me amas? está queriendo decir me amas con sacrificio tan así que al final terminó Pedro amándolo sacrificialmente porque Pedro fue crucificado y él pidió que lo crucificaran de cabeza porque no sentía que debería de ser crucificado como Jesucristo dice bueno pero cuando Pedro negó a Jesús él dijo cuando la gente dijo cuando la mujer dijo este andaba con el maestro cuando Jesús lo tenían para ya casi condenarlo y él dijo no yo no anduve con él no lo confesó yo quiso lo contrario lo negó la segunda vez una mujer más adelantito este andaba con él volvió a decir no dijo él lo negó esa palabra es contraria a confesar segunda vez tercera vez ya después de una hora la gente dijo este andaba con él porque habla idéntico a él él dijo y ahí comenzó Pedro a decir mal las palabras a expresarse mal para que vieran que él no hablaba como él y que no que era falso lo que estaban diciendo dijo no por tercera vez y cantó el gallo sonó el despertador en forma de gallo cantó sí eso entonces él negó contrario a confesar es negar confesar es estar de acuerdo y decir sí confesar Jesús es mi señor verdad pero hay hay una noticia que te tengo yo al final que no solamente es de decir sí con la boca en segunda Timoteo siete ocho se habla de que nosotros tarde o temprano si Dios lo quiere así vamos a tener que enfrentar persecución y ahí va a ver si de verdad le negamos o le confesamos algunos ya lo están enfrentando en sus casas con contrariedades en la misma familia contrariedades con sus amigos se están alejando de algunos desde que se hicieron cristianos ya no quieren ser amigos con ellos antes los invitaban a comer a cenar y todo o ya no dicen porque sos cristiano no estás siguiendo la tradición yo vivo por la tradición yo no vivo por y comienzan ellos ya lo están esa es una manera de persecución también va a venir una persecución peor parecía la que le sucedió a los de la iglesia primitiva que hasta los mataron los llevaron a los estadios soltaron leones una gran persecución horrible la santa adquisición entre comillas y otras maneras que hicieron para matar confrontar la creencia de Jesucristo eso va a venir porque la palabra de Dios lo dice vamos a ir a ver si nosotros confesamos o negamos con la acción con la manera de que podemos negar también con la manera de irnos por lo por lo material y dejarlo espiritual segunda Timoteo 1.8 dice así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor ni te avergüences de mí dice Pablo a Timoteo aun cuando estoy preso por Jesús le dice con la fuerza que Dios te da prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia le está diciendo le está le está advirtiendo a Timoteo la Biblia nos advierte a nosotros nos dice que la gente nos va a dar la espalda y vamos a ser probados para ver si los confesamos o los negamos con la acción con la vida con la manera nos van a echar de los lugares dice nos van a correr de allá nos van a recibir allá dice la palabra oremos pidamos al Señor por esas situaciones que tengamos valentía Pablo dijo que no se avergonzaba a pesar de los ataques Romanos 1.16 pues no me vergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo Pablo lo está diciendo un tiempo donde mataban al que hablaba de Jesucristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que crean los judíos primero y también a los gentiles como quien dice todos pueden venir si vienen humildemente y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y cambian sus vidas anteriores siguiendo a Cristo para que Él los transforme está diciendo Pablo volverá la persecución 1. Pedro 4.16 habla sobre esto en cambio no es nada vergonzoso dice Pedro que Él lo vivió en carne propia sufrió ya en este tiempo ya había sufrido está en 1. Pedro 4.16 ya había pasado una etapa de sufrimiento cuando a Él lo encerraron cuando estuvo en la cárcel donde un ángel lo sacó te acuerdas de esa historia que lo sacó un ángel le rompió las cadenas y lo sacó de un montón de puertas de hierro el ángel abrió las puertas porque había una multitud orando por Él salió a la cárcel y fue salió y siguió predicando Pedro no fue rescatado a la cárcel para que se para que se escapara no Él fue rescatado para seguir predicando imagínate dice aquí Pedro en cambio no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano alaben a Dios por el privilegio de que le llamen por el nombre de Cristo que es cristiano alabemos a Dios porque nosotros nos llaman cristianos porque somos cristianos adoremos al Señor ese es ese es un beneficio eterno pero gigantesco el que vamos a lograr nosotros por haber sido llamados cristianos gracias a la sangre de Cristo amén romano 10 10 y aquí está el último versículo pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo primero creer a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo porque esos tiempos eran perseguidos a matarlo como no se imagina no era de creer y quedarse calladito y si Dios le tenía una misión de presentar directamente que es lo que Dios hace hoy en día que presentemos el mensaje de salvación a las demás personas cuando les haya mucho movimiento yo voy a poner unas películas por ahí en IVE conectados sobre la persecución la persecución que le hacen los cristianos este martes voy a poner una si ahí la ves vas a ver como de verdad sufre la persecución en esos países por no rechazar a Cristo por reunirse por querer cantar por leer la Biblia etcétera punto 3 y último la confesión de nuestra boca debe concordar con nuestra vida pues es el resultado de lo que creímos en nuestro corazón ojo con este punto yo puedo decir sí con mi boca pero decir no con mi manera de vivir Tito 1.16 dice mentira dice Tito 1.16 tales personas afirman que conocen a Dios pero lo niegan con su manera de vivir son detestables y desobedientes no sirven para hacer nada bueno está diciendo Pablo a Tito a Tito lo está escribiendo esas personas afirman que conocen a Dios pero lo niegan con su manera de vivir son detestables está diciendo su boca dice sí sus acciones dicen no su andar está en conflicto con su hablar muchos dicen soy cristiano pero ellos no son de Dios 2.16 Dios les da la oportunidad para que ellos vengan que se arrepientan para que sean corrijan todos tenemos oportunidad dice sin embargo 2.19 de 2.17 la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal si la palabra es radical con nosotros dice que por medio de estos hábitos nosotros vamos a llegar a pensar como Cristo pero si ni siquiera nos conectamos entonces como va a suceder esa transformación va a suceder que va a haber un si en la boca pero un no en la acción porque la acción viene no por nuestras fuerzas viene por la fuerza de Dios Padre Dios Hijo que es el Espíritu Santo que se está moviendo en los hábitos pero si no venimos a los hábitos no hay nada nos vamos a quedar con un si en la boca pero con un no en la acción mucho cuidado hermanos eso va para mí para todos 1 Juan 2, 3 y 4 dice podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos ok bonito suena la primera parte verdad podemos estar seguros de que conocemos a Dios ok está bonito eso dicen todos podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios es un mentiroso y no vive en la verdad dice Juan fíjese hermanos es un reto para nosotros los cristianos no se trata solamente de labios es de acción y de enfrentar en el diario vivir circunstancias que son desarrolladas por medio de la sabiduría que Dios nos da como vivir convivir y alcanzar y orar por los que nos están rodeando que puede hacer que nos estén sacando de las casillas estoy hablando de afuera de todos lados donde puede hacer que tú estés confrontado con la verdad de negar o confesar primera Timoteo 6 12 dice esta es la penúltima cita bíblica pelea la buena batalla por la fe verdadera aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos tal como una etiqueta hermano en un envase confiesa la etiqueta con lo que dice el envase cuando cuando abramos el envase se va a sorer al probarlo o al usarlo si de verdad lo que confesó el envase igual nosotros igual exactamente ahora el detalle es confesar que Jesús es Señor con esa mayúscula quiero que cerremos con esta cita bíblica en Filipenses 2, 6 y 11 pero quiero que te concentres dile a todo el mundo que se calle y donde estás que esté en silencio porque aquí cerramos aquí dice Filipenses 2, 6 y 11 Jesús te dice traduce por favor si alguien no entiende aquí español traduzca Jesús te dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró que él ser igual a Dios fuera algo que al cual aferrarse aunque era Dios él abandonó ser Dios para venir a ser como nosotros 7 en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia en obediencia a Dios murió en una cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante él ante Jesús se doble toda rodilla en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare o confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Amén esto es todo por hoy nos vemos el domingo para que podamos disfrutar de ese hábito rico que nos dejó nuestro Dios Padre Jesucristo dijo recuérdame remember me recuerda me dijo Jesús así que disfruta ese hábito de tomar la santa cena el domingo de escuchar la palabra de alabar al Señor de venir a él traer personas para que se conecten Dios me lo bendiga y pasen buenas noches y pasen